En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fama de Jesús se ha ido extendiendo de tal manera que a cualquier lugar donde se dirige, las multitudes lo respaldan y lo acompañan. Jesús ha llegado a llenar los vacíos espirituales, afectivos que este pueblo ha tenido y que las autoridades religiosas no han sabido suplir. En torno a la misión que Jesús vive, se encuentra con un grupo de opositores provenientes de la vertiente religiosa, las autoridades religiosas. Recuerden que los fariseos, los saduceos, incluso se asociaban con los herodianos, que son una secta de más tinte político que religioso, para acabar con Jesús. La gran multitud apoya a Jesús, aceptan a Jesús, pero un colectivo minorista se opone completamente a él, lo persigue, lo difama e incluso en algunas circunstancias intentan atentar contra su vida. Puede ser entendible, precisamente, que los grupos religiosos siéntanse de los de Jesús, pero acá encontramos un grupo que directa o indirectamente se opone a la misión de Jesús y nos puede causar gran extrañeza, y es su familia. La familia de Jesús, la familia de Jesús cree que Jesús no está en sus cabales. Imagino que pensarán de la misma manera cuando alguien decía, cuando decía Felipe de Natanael, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Imagino que ellos tenían un concepto de Jesús muy menos valorado, o pensaban que los discursos de Jesús iban en contravía, de pronto, de la misma esencia de su familia. Por eso van a llevárselo a un lugar para que se recupere o para que entre en razón. Seguramente la familia veía un gran riesgo en las palabras de Jesús, de pronto era el temor de que estos enemigos públicos o detractores de Jesús le hicieran algún daño. Puede que sea por eso. Pero la familia de Jesús sabe que Cristo ha venido a cumplir precisamente una misión. El Señor no se detiene ante ninguna oposición, incluso ante los miembros de su familia. Él sigue adelante con su misión porque sabe precisamente que va en nombre del Señor. Y seguramente esta situación se puede replicar en la vida de muchos de nosotros, cuando estamos apasionados por el Evangelio, cuando adquirimos un estilo de vida más espiritual, cuando queremos vivir de manera diferente. A veces nos pueden tildar de fanáticos, nos pueden tildar de que estamos rayados, nos pueden tildar de personas que están desfasadas de la actualidad. Pero Jesús también pasó por estas circunstancias. También quisiera hacer una semblanza a la vida de San Vicente. Decía San Cipriano que la sangre de los mártires son semilla de cristianos. Y de hecho, la sangre de Vicente conmovió a su propio verdugo, quien se convirtió al cristianismo. El 22 de marzo del año 303, inicia una gran persecución por parte de los emperadores Dioclesiano y Maximino. Recuerden que las persecuciones cesaron en el año 313 con el edicto de Milán en cabeza de Constantino. El gobernador viaja a Barcelona, entra precisamente por los Pirineos y allí llega con este decreto muy radical, Danciano, así se llamaba. Y comienza precisamente allá en Zaragoza, Barcelona, toda esta zona, a iniciar una gran persecución. Vicente, cuyo nombre significa valeroso, es apresado con el obispo Valerio. Él tenía un problema de pronunciación, por lo tanto, nombra a Vicente como su diácono para que lo respalde en las homilías. Y efectivamente, ante las denuncias, son apresados y presentados ante Danciano. Vicente toma la vocería de manera muy valiente y le dice que ellos no se van a inclinar ni ante el emperador ni ante ningunos dioses porque el único Dios es Jesucristo y Dios su Padre. Ante esta respuesta, ¿qué hace Danciano? manda al destierro al obispo y a Vicente lo somete a unos tormentos bárbaros. Por eso la figura de Vicente es resaltada por San Ambrosio, por San Agustín e incluso Valero es el patrono de Zaragoza. Lleva precisamente a Vicente a un lugar diferente a Zaragoza para que el tumulto no impida que él pueda atormentarlo. En esa época existía lo que era el potro, los garfios y el fuego. El potro era amarrar las extremidades para que las jalaran y eso produciera una ruptura en las coyunturas. Ante este tormento, Vicente era valiente. Parece que con unos garfios despellejaron su carne. Luego de esto, es llevado a ser quemado. Como estos tormentos no pudieron hacer claudicar la fe de Vicente fue tirado a un sótano. El poeta Prudencio decía que ese sótano era más oscuro que la misma oscuridad y allí Vicente sentía como si el piso fueran flores y unas canciones hermosísimas y sentía la presencia de Dios quien lo llamaba a vivir precisamente en su reino santo. Estamos hablando del año 304 y allí entrega su vida Vicente de manera valiente, este diácono quien quiso dar un fiel testimonio del amor por Dios y por su iglesia. Es importante que nosotros miremos la vida de estos mártires quienes dieron la vida por el Evangelio. Por eso la Santa Iglesia Católica tiene como fundamento precisamente la sangre de los mártires. Ellos son precisamente quienes nos dan el ejemplo de valentía y de defensa por nuestra iglesia. Que San Vicente nos bendiga, nos acompañe y haga de nosotros hombres valerosos defensores de nuestra fe. ¿Cuántas virtudes han de adornar? Mi corazón al consagrarse en el altar Al Dios indefenso que ha nacido en un portal Que ha muerto en la cruz para las almas salvar Será posible tanto amor para mí Tendré yo el valor para amar Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Me rindo ante ti Con todo mi ser y mi amor Te consagro el corazón Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Mi dulce Jesús Me rindo ante ti La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén ¿Cómo sería estar en los brazos de María Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando ella no pudo más Esconderme En el manto de aquella que atiende A Cristo en vida y en muerte Y cuido con su amor materna Y cúbreme Amén